En LifeWave nosotros ganamos de cuatro maneras muy sencillas. Las comisiones de venta al público, los bonos de introducción de productos, comisiones binarias y los bonos de igualación. Hoy vamos a hablar acerca del bono de igualación, que es la parte que tanto nos emociona del plan, porque aquí es donde ese aspecto ilimitado entra en juego. Cuando ayudan a los miembros que patrocinaron personalmente a ganar las comisiones binarias y a hacer crecer los equipos, ustedes pueden ganar un adicional 20 a 25 por ciento de las comisiones que han ganado, que es emocionante. Ustedes son elegibles para recibir el bono de igualación hasta los primeros tres niveles del árbol de inscripción que ustedes, si ustedes reúnen las calificaciones que ven acá. Entonces a ustedes se las recompensa por ayudar a aquellas personas que entraron al negocio por ustedes y a aquellos que entraron al negocio por ellos y a las personas que esas personas ayudaron a entrar al equipo. Entonces a medida que ustedes edifican el equipo, a ustedes se les premia y a ellos también y eso entusiasma mucho. El primer nivel de bonificación es el más lucrativo porque es el 25 por ciento de bonificación que se puede ganar y es encima de lo que ellos ganan. No les están quitando al bono de ellos, esto es encima de lo que ellos ganaron y encima de lo que ustedes ganaron en las comisiones binarias. Para poder calificar para este primer nivel deben de tener 110 pbs activos y se les tiene que pagar como gerente. Para el segundo y tercer nivel estos son 20 por ciento de igualación, todavía tienen que tener 110 pbs activos y hay algunos requisitos más incluyendo la estructura al igual que el volumen. En este ejemplo vamos a hablar acerca de cómo funciona el bono de igualación y para esto en particular están calificados para los tres niveles de igualación, lo que significa que has cumplido todos los requisitos para ganar todos y cada uno de los niveles. Como puedes ver en este ejemplo, Tom ha ganado 400 dólares en comisiones binarias para la semana. Sue ha ganado 1000 dólares y José ganó 600 por la semana. Ahora para el nivel 1, Tom, ustedes ganan 25 por ciento de lo que él gana, además de lo que él ganó, así que ganan 100 dólares extra. Para Sue le vamos a dar los 1000 dólares a ella y a ustedes se les da 20 por ciento de los 1000, es decir que son 200 y con José, él ganó 600, ustedes ganaron 120 dólares porque es un 20 por ciento, suman todo y ustedes ganaron unos 420 dólares adicionales ayudando y apoyando al equipo. Como pueden ver, la bonificación de igualación tiene un potencial ilimitado y es ciertamente algo que se puede sumar muy rápido. No hay límites con respecto a cuánto se puede sacar de la bonificación de igualación. Trabajas duro, ayudan a otros a conseguir más y ustedes también consiguen más. Es una parte muy especial del plan porque les permite alcanzar las estrellas, trabajar para lograr los sueños y lograr cosas que nunca creíste posible mientras que ayudas a otro a hacer lo mismo.